Para mí la escuela agrotécnica es importante porque nos ayuda a conocer más sobre nuestra cultura agraria. Conocer y saber más sobre la tierra y animales nos ayuda también a tener y a conocer la soberanía alimentaria, que es el derecho que tenemos como personas a poder producir nuestros propios alimentos. Nos ayuda también a tener una relación única con la naturaleza. En nuestro colegio contamos con un albergue para los chicos y chicas que vienen desde lejos a estudiar. Tenemos también la posibilidad de ser formados por profesionales como técnicos agrónomos, ingenieros, veterinarios, docentes de otras áreas, técnicos en carpintería, electricistas, etc.